Si aún quieres bailar, si aún quieres morir, si aún quieres bailar, si aún quieres morir Dice así, obvio, vuelvo a tenerle fe a lápiz con el que escribo Desvivo el mismo cataclismo interno lleno de sismos Mismo revive con tal cinismo cual grito de bingo Dices amigos, donde los venden iré por cinco Seis veces he gritado, no puedo, vuelvo al micro Empuño mis versos cuerdos y con ellos me desquito Dolor, pasión, es emoción, placer, es virtud, es tristeza Otro jalón a la vida y la rutina se inclinan Esquivo y describo la hazaña con firmeza Mientras el sendero va hacia abajo como letrina Extiende tu mano, cógela, me acorramos Haz que vuele tu vestido mientras nos pactamos Con sed de saliva y que viva el dolor A tu lado es nulo, ni lo imagino Un cosquillero rechila mientras me estranca Viveme, conóceme, después me insultas Escúbeme, cuídate, pagarás las multas Si ahora quieres gritar Que no hay por qué acabar Si ahora quieres gritar Que no hay por qué acabar Son dos líneas, cinco sentidos, lógica, instinto Y no sé qué, dímelo de valores, instintos Aplícate, voy, ya me alejé de lo que jura En ti todavía hay telecultura, telebasura Seguramente el ente inerte ya no fue fuerte Que fue de mí, de ti, de sus mentes Dime dónde está el esto, esta mierda Cuanto menos el pao se omute Quiero la verdad Necesito un mapa Tatuando en mi palma No es suficiente, creo adelante Tatuame el alma Juro por ti que será Alma absoluta Salir sin desistir Abrazar a lo que luta Cago como la fruta El suelo y el mosfra fruta Derechito como la flecha Manto para gente puta En viceversa con sinónimos, antónimos Salud mismo, el alma tiene precio Como compra y venta de turismo